Música Cerca de 800 millones de pesos invertirá la gobernación del Valle del Cauca en la construcción de una cancha múltiple para la recreación y el deporte de quienes habitan en el corregimiento de la Marina, área rural de Tuluá. Teníamos planeado que se recuperara este terreno allá donde se funcionan los corrales para las ferias. Fue un terreno que hace muchos años está en poder de particulares. Siempre hemos tenido que si hiciera algún proyecto bueno allá en ese terreno que la gobernación lo rescatara. Y pues se dio que la gobernadora está poniendo mano, volteó a mirar hacia acá, nos ha regalado lo del pavimento y también viene este polideportivo que va a ser una gran obra, que va a beneficiar a toda la comunidad del barrio Morante, Arboleda y en general la Marina. Estamos muy contentos con esta obra que se va a realizar allí. Igual vamos a estar pendientes de que se ejecuten y de las cosas que allí se hagan, que todo sea transparente para bien de la comunidad. Muchas gracias. Nuevamente un agradecimiento a la gobernadora que es la que ha hecho posible esta gran obra y las que vienen. Gracias. Gracias.